Hola que tal amigos de Youtube, aquí una vez más Ángel Yerico presentándose ante todos ustedes con un nuevo video. El día de hoy les traigo una noticia que como podrán ver en el título, trata acerca de que DLS21 se impuso en la categoría de mejor juego del año seleccionado por el usuario, premio dado por Google Play Store. En la categoría se encuentran nominados otros juegos como Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, Celular a la Singularidad, One Punch Man Road to Hero 2.0, EVMesh, Genshin Impact, Brawlhalla, Bob Esponja Concurso de Cocina y The Seven Deadly Sims, Grand Cross. En otras categorías de premiación se encuentra el mejor juego según Google que fue Genshin Impact. Pero aún así, DLS21 se hizo pesar y su comunidad ni se diga. Esto debe ser una prueba contundente del progreso y de los pasos que sigue First Touch Games con su ópera prima en cuanto a simuladores de fútbol, y también es un elotazo duro en la boca de todos aquellos reventadores del juego, viudas de FTS y fanboys de DLS19, que no bajan al juego de ser un fracaso solo porque no les gusta. Pobrecitos jajajajajajaja. Como dirían las morras, quedaron XD. Así que este logro nos los quedamos aquellos que confiamos en el juego, y los que les dieron una oportunidad al juego que seguramente fueron muchísimos, y por supuesto, los desarrolladores, que deben empezar a creerse todo este gran trabajo hecho por ellos mismos, pues cabe señalar que el premio fue dado por su aprobación con el público. Eso quiere decir que un gran porcentaje de gente que juega DLS21 está satisfecha con el juego y todos los cambios, a pesar de que las viudas de FTS digan de que este nuevo DLS es el mismo juego de siempre pero revolcado, o que los fanboys de los anteriores DLS chillen porque les quitaron sus hacks. A todos ellos les mandamos un tubo de vitacilina para aquellas heridas en el asterisco que les causa saber que el peor juego de FTG entre comillas, tenga mucha más y mejor aprobación que el mejor juego de fútbol de la historia también entre comillas como lo es FTS. Ja 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 es que neta, me da mucho gusto por los desarrolladores y por la comunidad, y a la vez me causa risa porque los reventadores ya no tienen argumentos para decir que DLS21 es el peor juego de fútbol. Para las viudas de FTS solo me quedan decirles estas bellas palabras. A mamar. Y a toda la comunidad que confío en FTG junto con los desarrolladores del juego, les mando mis más sinceras felicitaciones por este estupendo logro, que si bien, no fue como ganar la copa del mundo, el hecho de que el propio público haya votado por tu juego como uno de los mejores, quiere decir que estás haciendo las cosas por muy buen camino. Y también habla de la unidad de nuestra comunidad como una de las menos tóxicas y amigables del entorno, pues sin hacer tanto ruido ni convocando a votar masivamente para ganar, le pusimos una zarandeada al mejor juego del año, a personalidades de series famosas como One Punch Man y el mismísimo Bob Esponja más a otros contendientes, que no por nada fueron nominados, pues se ve que también tienen hasta para repartir, pero hoy por hoy, somos nosotros quienes ganamos e hicimos ganar a la gente, que nos ha dado tantos buenos ratos de alegría, y en mi caso, tener un tema de conversación con gente como ustedes. Si estamos juntos, ¿quién contra nosotros? Mientras tanto, a las viudas de FTS les dedico esta estadística para ver qué juego es mejor. Premios de mejor juego del año de Google. FTS 0. DLS 21.1. A fin de la conversación jajajajaja sigan mamando. Muy bien amigos, ¿qué opinas acerca de esta noticia? Comenta acá abajo qué te pareció esta nueva, y no olvides regalarme un gran like si no eres viuda de FTS y siempre confiaste en DLS 21. Tampoco olvides suscribirte a mi canal en sus últimos días de vida, más aparte que cheques mis redes sociales y me sigas, los enlaces están en la descripción. Nos vemos en la próxima edición, besos en el asterisco para todos, y esta va para las viudas de FTS que no se la van a sacar en un buen rato por la dilatación anal que tendrán jajajajajajaja. Hasta la próxima edición ahora sí, adiós a todos.